...hasta San Luis donde colectiveros rompieron lunes y pincharon llantas a una custer en medio de la protesta que están realizando. Nuestro compañero Aarón Rodríguez con toda la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en el distrito de San Luis luego de que un bus de la ruta de la línea 22 fuera atacado esta mañana por personas que han sido traídas hasta la comisaría de San Luis. Hasta este lugar ha llegado este bus que tiene, bueno, nos comenta la señora y la persona que estaba manejando. El señor Cangalaya que le tiraron piedras además de romperle el vidrio que está acá, su espejo. Unas tachuelas reventaron las llantas y fueron desinfladas además de que le rompieron otros vidrios en la parte trasera. Esto ocurre en medio de unas protestas por parte de los colectiveros que estaban el día de hoy en la mañana protestando por la línea de Prado y que venían algunos desde lugares como Manchay, como Atevitarte, entre otros lugares. Justo acá llega el señor, a la señora. Buenos días. ¿Cómo está? Usted me estaba comentando temprano que se encontraban ustedes yendo por su ruta y aparecieron unas personas que comenzaron a tirarles piedras y a pedirles que bajen del carro, ¿no? Sí, pues, todos, nos quiso atacar a todos los pasajeros. ¿Qué fue lo que le hicieron? ¿Les comenzaron a tirar piedras? Sí, a tirar piedras. ¿Ah? Ya, ya le están llamando. ¿Por qué? Ya. Bueno, se encuentra un poco asustada la señora porque a este lugar han llegado los colectiveros en apoyo a estas personas que fueron detenidas. Se encuentran acá atrás, por ejemplo, gritándonos a nosotros y también gritándole a la pobre señora y al pobre señor que se encontraban trabajando en un día regular y que fueron agredidos esta mañana. Como ellos han venido a sentar su denuncia hasta la Comisaría de San Luis, estas personas han llegado a hostigarlas y a pedirles que no los acusen o que no sienten esta denuncia contra estas siete personas que fueron detenidas de un grupo mayor que estaba, pues, tirando piedras, lanzando y hostigando a los transportistas que sí estaban trabajando el día de hoy. Se trata de un grupo de colectiveros, repetimos, que estaban protestando esta mañana por distintas partes de la ciudad y que pedían, pues, que dejen de cobrarle algunas apeletas, entre otras cosas que estaban solicitando. Cuando ya se retira el señor del bus, bueno, se va a acercar, en realidad la comisaría para hacer la constatación de los daños. Él ya ingresó a sentar su denuncia y en estos momentos estamos reportando lo que ocurre aquí en el distrito de San Luis.